¿Qué pasa con el prefecto regional? Pero esa es la incompetencia del señor Sionis, ¿no? Así calificó el prefecto regional Renzo Sotelo en referencia a la gestión del gobernador regional al consultarle sobre la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestra provincia con respecto del SICA y Dengue, cuyos casos sospechosos se incrementan de manera preocupante, emplazando además al director regional de salud, doctor Jaime Nombera, dar un paso al costado por una gestión que calificó de incompetente. Bueno, no solamente en Chincha, en Palpa tenemos más de mil casos de Dengue y acá, bueno, acá es el SICA, pero esa es la incompetencia del señor Sionis, pues, ¿no? Ya yo le sabía manifestar que es un incompetente, tiene más de 25 millones de soles guardados en el Banco de la Nación y no le hace un buen uso, porque no hace un buen uso, porque tiene funcionarios incapaces, que no tiene la capacidad de gestionar los gastos que deben ser in situ, no solamente al tema de las enfermedades, sino también al tema de la vulnerabilidad que hubo en el tema de, ¿cómo se llama?, de los embates de la naturaleza que ha habido, ¿no? Bueno, usted como autoridad está visitando los diversos centros educativos, ¿de repente algunos sectores de la población? Sí, bueno, he estado no solamente hace muchos meses en Nazca, hace más de dos meses. Me da mucha pena ver el tema del SICA que está ahorita en la ciudad de Chincha, en la provincia y sobre todo en el distrito de Polonuevo, ¿no? Muchos casos, pero no se ve la prevención, pues. El ciudadano en Vera, que es jefe de salud, debe dar un paso costado, y también este muchacho joven que ha entrado, que también para mí no tiene el perfil de asumir un cargo, que es un cargo de mucha responsabilidad, el señor Guamán Brizuela creo que es, también debe dar un paso costado, porque la persona que entra agarra el activo y el pasivo. Yo creo que no tiene el perfil, bueno, que nombre una persona capaz, que hay muchas personas capaces, no solamente en la provincia de Chincha, sino en la región.